Buen día, muy buenos días, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso otra palabra argentío. El reino de los cielos se parecía a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió, no, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega y cuando llegue la siega diré a los segadores, arrancad primero la cizaña, atadla en gavillas para quemarla y el trigo almacenadlo en mi granero. Palabra del Señor. Bueno, pues, hay una parábola más. Una parábola más ante el problema del creyente y de la humanidad entera. Especialmente para el creyente. Si Dios ha hecho todo bueno, ¿cómo aparece el mal? Si el sembrador ha sembrado buena semilla, ¿cómo sale la cizaña? Lo malo. El gran problema. El gran problema de la humanidad. Para el pueblo de Israel solo hay un Dios y un Dios bueno. Pero él también tiene que dar respuesta al interrogante y el mal. E intenta darle muchas soluciones. Pero permanece la idea y la creencia que solo hay un Dios bueno. Hay otras concepciones. Hay otras religiones. Es lo que se conoce por el dualismo. Hay un Dios bueno, hay un Dios malo. Y están luchando entre sí. Nosotros creemos en un Dios bueno. Y sigue el interrogante siendo bueno. ¿Por qué aparece el mal? En la parábola está claro de que el bien y el mal crecen juntos en la historia. Y solo al final de la misma veremos lo que es en verdad bueno y lo que es malo. y lo separará. Lo separaremos. Pero sigue el interrogante en cada uno de los que me escucháis y en la humanidad. ¿Por qué el mal en el mundo, siendo Dios bueno? Que tengan un buen día. Que el Señor nos bendiga.